Lectura de Primera de Reyes, capítulo 19 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me dan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo Basta ya, oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come porque largo camino te resta Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado espada a tus profetas Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida Él le dijo Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y he aquí Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado espada a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael Por rey de Siria A Jehú, hijo de Ninti Ungirás Por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Zafat De Abelmeola Ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapare de la espada de Asael Jehú lo matará Y el que escapare de la espada de Jehú Eliseo lo matará Y yo haré que queden en Israel siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no lo besaron Partiendo él de allí Ayó a Eliseo Hijo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Entonces dejando él los huelles Vino corriendo en pos de Elías Y dijo Te ruego que me dejes besar a mi padre Y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve, vuelve ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió Y tomó un par de huelles Y los mató Y con el arado de los huelles Coció la carne Y la dio al pueblo Para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Y ya no le dieron Y ya no le dieron Y ya no le dieron